TIEMPO FUTURO EN ESPAÑOL TIEMPO FUTURO, VERBOS TERMINADOS EN ARR VIDEO NÚMERO 13 Recordar. To remember. Yo recordaré. Tú recordarás. Él, ella, usted recordará. Nosotros, nosotras recordaremos. Vosotros, vosotras recordaréis. Ellos, ellas, ustedes recordarán. Nosotros recordaremos su cumpleaños. Reforzar. To reinforce. Yo reforzaré. Tú reforzarás. Él, ella, usted reforzará. Nosotros, nosotras reforzaremos. Vosotros, vosotras reforzaréis. Ellos, ellas, ustedes reforzarán. Nosotros reforzaremos todo lo que aprendimos. Apretar. Yo apretaré. Tú apretarás. Él, ella, usted apretará. Nosotros, nosotras apretaremos. Vosotros, vosotras apretaréis. Ellos, ellas, ustedes apretarán. Yo apretarán. Yo apretaré todos los tornillos fuertemente. Renovar. Renovar. To renovate. Renovar. Yo renovaré. Tú renovarás. Él, ella, usted renovará. Nosotros, nosotras renovaremos. Vosotros, vosotras renovaréis. Ellos, ellas, ustedes renovarán. Mi madre renovará su licencia de conducción. Revolcar. To turn back. Yo revolcaré. Tú revolcarás. Él, ella, usted revolcará. Nosotros, nosotras revolcaremos. Vosotros, vosotras revolcaréis. Ellos, ellas, ustedes revolcarán. Él revolcará su casa hasta encontrar sus llaves. Rodar. To roll. Yo rodaré. Tú rodarás. Él, ella, usted rodará. Nosotros, nosotras rodaremos. Vosotros, vosotras rodaréis. Ellos, ellas, ustedes rodarán. Juan rodará por toda la ciudad sin rumbo fijo. Rogar. To pray, to beg. Yo rogaré. Tú rogarás. Él, ella, usted rogará. Nosotros, nosotras rogaremos. Vosotros, vosotras rogaréis. Ellos, ellos, ellas, ustedes rogarán. Ellos rogarán por un mejor futuro. Colgar. To hang. Yo colgaré. Tú colgarás. Él, ella, usted colgará. Nosotros, nosotras colgaremos. Vosotros, vosotras colgaréis. Ellos, ellos, ellas, ustedes colgarán. Mónica colgará toda su ropa en el armario. Tostar, to toast. Yo tostaré. Tú tostarás. Él, ella, usted tostará. Nosotros, nosotras tostaremos. Vosotros, vosotras tostaréis. Ellos, ellas, ustedes tostarán. Yo tostaré el pan para el desayuno de todos. Volcar. To overturn. Yo volcaré. Tú volcarás. Él, ella, usted volcará. Nosotros, nosotras volcaremos. Vosotros, vosotras volcaréis. Ellos, ellas, ustedes volcarán. Yo nunca volcaré mi auto porque soy muy cuidadoso al manejar. Regar. To order. Yo regaré. Tú regarás. Él, ella, usted regará. Nosotros, nosotras regaremos. Vosotros, vosotros, vosotras regaréis. Ellos, ellas, ustedes regarán. Luis regará las plantas tres veces por semana. Soldar. Soldar. To weld. Yo soldaré. Tú soldarás. Él, ella, usted soldará. Nosotros, nosotras soldaremos. Vosotros, vosotras soldaréis. Ellos, ellas, ustedes soldarán. Pedro soldará las rejas de la ventana. Pedro soldará las rejas de la ventana. Recuerda, suscríbete totalmente gratis a este canal. Comenta. Comparte este video con tus amigos y en tus redes sociales. Regálame un like o me gusta, por favor, si esta clase fue de tu agrado. También recuerda activar la campana de notificaciones para que te llegue una alerta cada vez que yo suba una nueva clase. Yo espero verte en nuestro próximo video o en nuestra próxima clase. Mi nombre es Raúl Joven León. Mi correo electrónico es rjoven66 arroba gmail punto com. Me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias o cualquier inquietud que tengas en relación con el aprendizaje del español o de mi canal. Bueno amigos, este es el final de la clase dedicada al tiempo futuro y hoy estudiamos algunos verbos terminados en ARR video número 13. Muchas gracias por ver este video y espero verte en una próxima clase o una próxima presentación. Hasta luego.